La Cámara de la Cámara Hijo, estamos en el medio de la nada. ¿Sabés que sos un boludo, vos? No aprendiste nada todavía, parece. ¿Sabés que sos un boludo? ¿No sabés cómo se hacen las cosas? Sí, ya sé. Sí, ya sé, ya sé, ya sé. Me parece que no lo supieras, viejo. No te cansás de hacer cagada. O sea, yo te digo, están muy mal las cosas con vos. Están todos muy cariños. Sí, ya sé, ya sé. Vos resoplás, haces lo que quieras. Nos mandan a la luma del orto solamente porque la cagada que hacés vos. Yo te lo digo, no, haces lo que quieras. Pasamos por una iglesia, ¿no la viste? Está bien. ¿No te persignas? No, no me persigno. No creo en Dios. ¿Ah, no crees en Dios vos? No. ¿Y por qué? No sé. No creo que exista. Muy bien. ¿Y por qué? ¿Y por qué tendría que creer? No sé. No sé. No sé, dice yo, bueno. La mayoría de la gente cree. Y los que no creen, saben por qué no creen. Bueno, yo no... No sé. No creo que exista. ¿Viste, por ejemplo, a los indios? Sí. Que tenían como 250 millones de dioses. Tenían el del dios de la lluvia, el dios del fuego, el dios del sol, de la luna, de la guerra. ¿Por qué tenían al dios de la lluvia? ¿Por qué? Porque no tenían ni la más puta idea de cómo o por qué llovía. O sea, ¿entendés? Los tipos veían que caía agua del cielo de vez en cuando y se creían que era un milagro y que había algún dios que hacía que eso se produjera. Y como el agua les venía muy bien para cultivar y para sembrar y todo eso, se ponían todos en filita y le pedían y le agradecían y le rezaban. Sí. Ahora ya todos sabemos cómo y por qué llueve. ¿Y entonces? El colegio te lo explican, ¿no? Que el agua se evapora, se forma la nube, etcétera, etcétera. ¿Y? Y ya no le rezamos más a ningún dios de la lluvia. A ver, ¿me explico? ¿No me explico? Sí, sí, sí. Explicar te explicás. ¿Y qué es lo que no sabemos nosotros que seguimos rezando? Nada. Nada, nada. Que no sabemos un carajo. No sabemos quiénes somos, no sabemos de dónde venimos, no sabemos a dónde vamos, no sabemos por qué estamos acá. Mirá, el día que sepamos eso, yo te lo aseguro. Se acabó Dios. O sea que para vos dos mil millones de católicos que rezan todos los días o cinco mil millones de personas que rezan a cualquier doce que en el que crean son unos boludos. Que el único piola, vivo, inteligente, simpático, iluminado, yo, vos. Pensalo de otra manera, mirá. Pensalo así. ¿Cuántos católicos conocés que vayan a misa todos los domingos? ¿Cuántos conocés que vayan a misa algún domingo? Sí, sí, lo hago. ¿Cuántos? A ver, ¿cuántos conocés que ni siquiera se saben los diez mandamientos o alguno de los siete sacramentos? A ver, ¿conocés a alguien que haya llegado virgen al matrimonio? ¿Ves? Yo te puedo asegurar que todos esos católicos que vos conocés se deben crear que son pero excelentes católicos y seguro, si pasan por alguna iglesia, se persignan y todo. Sí, bueno... Pero eso no te da mucho, a vos, a vos, a pensar, ¿no? No entendés. ¿Cómo no? Yo te entiendo. El catolicismo es la religión perfecta. Es como una de esas publicidades de ya me ya. ¿Entendés? Te dan un Dios súper poderoso y amoroso que te va a querer toda la vida. Te dan también al hijo de Dios, que no solamente es el Hijo de Dios, sino que es Dios en persona y cuando vino al mundo, te quiso tanto que se dejó matar por vos. Por el mismo precio te llevas a la Virgen María, a los ángeles, a los arcángeles, a un montón de seres maravillosos que te van a ayudar a conseguir todo lo que vos quieras. Y si esto te parece poco, todo tiene garantía. Porque vos podés ser un tremendo hijo de puta toda tu vida, que si te arrepentiste en el último momento, todavía tenés derecho de entrar ¿a dónde? ¿A dónde? Al paraíso. ¿Y qué es el paraíso? ¿Qué es? Es un lugar lleno de dicha y felicidad en el que vos te vas a sentir muy adulto. ¿Y qué es lo mejor de todo? ¿Qué es lo que tiene que hacer uno para hacerse acreedor a todos estos beneficios? Nada. Absolutamente nada. Tener la suerte de que te hayan bautizado de chico o bautizarte vos de grande y listo. Ya está. Después, si vas a la iglesia, te persignás, conocés los mandamientos, sos un tremendo hijo de puta, da igual. Porque Dios te quiere. Vos fuiste a un colegio de culas de pibe, ¿no? ¿Por qué? ¿Se me nota mucho? No. 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 ¿Estás seguro que fuera acá? Sí, esa acá, sí. Pero acá no hay un carajo. Para mí que nos dejan de clavo. Tranquilo, pibe, tranquilo. Ya te dije que es acá. Tranquilo. Vos no creés en Dios, pero tenés una cruz colgando del cuello, ¿eh? ¿Esto? Lo tengo de chiquito. Pues me arregló mi viejo. Pero quedá tranquilo que no creo, ¿eh? Sí. ¿Sabés una cosa? Yo estoy tranquilo. Y pienso que vos sos muy pendejo todavía. Ya te vas a salir a la calle y enfrentarte con las mierdas que pasan en la vida. Y te van a empezar a tocar a vos, ¿sabés? A pasar a vos. Entonces, en ese momento no vas a pensar en el dios de la lluvia, ni en el dios del sol, ni en el dios de lo que se diga. Y vas a desear que estos boludos, estos 5.000 millones de boludos que rezan en todo el mundo, tengan razón. Y que Dios finalmente exista, ¿sabés? Espera atrás del auto. Espera atrás del auto, te dije. Espera atrás del auto. ¿Qué? ¿Qué? ¿Nos hicieron venir a la Loma del Orto por un sobre? Ah, bueno, después dicen que yo me mando cagadas. Pero no me paran de tratar de boludo, hermano. ¿Qué dice? ¿Qué mierda dice? Te dije, pelotudo, que estaban calientes con vos. ¿Te lo dije o no te lo dije, pelotudo? No me avisaron nada porque si no yo no venía. ¿Te das cuenta? Pará. ¿Qué crees que haga ahora? ¿Qué hago ahora? Boludo. Pará. Pará, me vive en Perú. Yo te tenía precios, ¿sabés? ¡Papá! Nunca supe por qué no me mató. Quizá quiso darme una oportunidad. Quizá quiso darse una oportunidad. Lo único que sé es que jamás sostuve la cruz de mi viejo con tanta fuerza como aquel día. Quizá quiso darme una oportunidad. 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 ¡Gracias!